Mi gente linda, seguimos reaccionando. En esta vuelta nos fuimos con Nacho y C&CO, señores. Qué chévere, de verdad. No me esperaba esta combinación. Por si acaso, señores, tengo una cámara aquí y tengo otra cámara aquí. Por si ustedes me ven diferente toma, así como que he vuelto loco. Qué duro esta combinación. Así que recuerda que voy a tener que hacer muchas pausas y también pedirte que me regales un like y suscríbete, señores. Vamos allá, mi gente. ¡Christopher Pérez! ¡Duro! Álvaro, mano, qué duro este intro. Qué bacano se escucha. Nunca pierden la esencia, señores. C&CO, demasiado duro. ¿Ustedes vieron? ¿Cómo se escuchó eso? Muy duro. ¡Seguimos! ¡Bálvaro, merengue! ¡Qué duro! ¡Qué duro, duro, duro que sea, merengue! Esto me gusta muchísimo porque le están dando un cambio, pero grandísimo al género al hacer merengue, señores. Ya estamos un poco como que saturados del reggaetón. ¡Ojo! El reggaetón es duro, pero qué bueno que sea un merengue. Merengue House. ¡Vámonos, Erick! ¡Duro! ¡Qué duro se escucha este coro, señores, de esta canción! Bueno, esta canción me gusta muchísimo. Y de una vez, la siento pegajosa. De una vez. Este coro está grandioso. ¡Bálvaro! ¡Zadiel! ¡Bálvaro! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡No, no, 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 no! Esto está increíble, señores. ¡Bálvaro! ¡Vámonos! Bueno, señores. Esto yo lo voy a tener que decir porque ya C&C O dijo que se iban a separar. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero, señores. Definitivamente, Zadiel como solista, me lo imagino nada más como ahora, sí, en esa toma. Él rapeando y todo. Como solista, creo que va a tener mucho éxito, señores. Demasiado duro. ¡Qué duro, señores! Le estoy diciendo. Parece como solista Zadiel ahí. Pero, como dije, me gustó cómo empezó Christopher Vélez. Eric, durísimo. Nacho, increíble. Vamos a ver a los demás, señores. Demasiado mortal. Dale, mami. ¡Vamos, Nacho! Ok, yo creo que esta canción definitivamente la escribió Nacho. Y de una vez a Nacho, me imagino que escribiéndola, escribiéndola le vino a la mente C&C O. Porque lo noto, lo noto. Porque cuando era Chino y Nacho, él cantaba mucho merengue. O sea, Chino y Nacho cantaban mucho merengue. Ok, sigue Zadiel. Ok, qué raro que siga Zadiel cantando y no cambien a otro, ¿no? A Richard o al mismo Christopher Vélez de nuevo. Ok. ¡Nacho! Ok, señores. Esta canción está genial. Tiene muchos cambios de ritmo. Merengue. Merengue house. Trap. Y tiene como un flow. Esa gota de reggaetón también al mismo tiempo. Pero un reggaetón diferente. ¿Saben lo que le digo? Demasiado mortal esta canción, señores. Señores, no se preocupen. No se preocupen que supuestamente en el 2023 tú vas a poder comprar las licencias de las canciones de los artistas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a poder dejar la canción correr seguida sin uno tener que parar tanto. Demasiado mortal. Espérate, 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 espérate. Es que no entiendo por qué no ha entrado Richard Camacho a cantar. Incluso Christopher Vélez fue quien empezó a cantar, pero fue un poquito nada más. Ahí no entiendo, de verdad. Porque la canción tiene muchas, muchas partes que podrían entrar los otros. Ok, aquí creo que va a entrar Richard porque escuché un pedacito de su voz. Ok, Richard, duro. Demasiado duro Richard. Duro Richard Camacho, señores, dominicano. Que creo que en República Dominicana deberían llamarlo para la plataforma de Alofoque. Hacer una entrevista a él solo como dominicano. Para que él cuente su experiencia en Ciencio y en todo eso, señores. Sería genial. Demasiado duro Richard. ¡Qué flow Richard! Señores, me gusta de verdad esta combinación entre Nacho y Ciencio. Nacho, a pesar de que tiene una edad más avanzada que los chicos de Ciencio, parece un chamaquito. Díganme ahí en los comentarios, por favor, si Nacho no parece un chamaquito igual que Ciencio. Demasiado flow, Nacho. Muy duro. Esta canción creo que tiene que ganarse un Grammy, señores. De verdad que sí. Déjame ahí en los comentarios si esta canción no debería ganarse un Grammy. Déjamelo, por favor. ¿Qué tú opinas? Sé honesto. Dime, la canción me gusta. La canción está buena. La canción está mala. La canción... Déjamelo ahí. Para mí, la canción es espectacular, señores. Demasiado flow. Sadiel. Eri, señores. Eri es demasiado duro, señores. Es el maluma de Ciencio, señores. Y es así, ¿eh? Eri es el maluma de Ciencio. Así le digo yo, porque lo vi personalmente y el chamaquito es demasiado, demasiada carita, señores. Vámonos, Nacho. Ciencio, yo siento de corazón, se los digo Ciencio, que Ciencio no se va a quitar. Se lo puedo asegurar que no se va a quitar. Yo creo que eso fue que ellos lo hicieron como para crear esa intriga, esa cuestión así, como para que la gente piense que en verdad se van a retirar. Pero no lo creo, señores. Demasiado duro, señores. Ok, ¿dónde está Christopher Vélez? Que no lo volví a escuchar. Ahí no me gustó, señores. Ahí no me gustó porque habían demasiado pedazos de la canción que podía cantar Christopher Vélez y Richard Camacho un poquito más en el coro. Lo podía hacer Christopher Vélez más adelante y así sucesivamente, pero no sé qué pasó ahí. Ahora. Está buenísima la canción. Ese enganche ahí está bueno. Otro chop, otro chop. Demasiado chula. Duro, señores. Nacho, Ciencio. Ey, eso quedó duro ahí. Ciencio, la criatura bebé. Muy duro, muy duro. Demasiado flow. Señores, yo estoy sorprendido con esta canción. No sé, están saliendo canciones buenísimas, señores. Ya tú, chau. ¿Qué? Esto tiene que continuar porque si chocaron, tiene que haber una continuación de este video. Me imagino que lo hicieron a propósito por eso. Yo quiero que me digan qué pasó después de ahí. Pues no puede ser que los muchachos chocaron y entonces. Señores, si te gustó la reacción, recuerda regalarme un like. Recuerda suscribirte. Dime ahí en los comentarios qué otra canción te gustaría que yo reaccionara. Y ya tú, chau. Estamos súper activos. Esto es Cheneco Show.